Tierra Amarga, capítulo 17 Zuhaia se enfrenta a Demir y Junkar mientras Sermin está a punto de caer en la trampa de Zuhaia. Sermin se quedará helada cuando descubra, no sólo que ha sido estafada, sino que el hermano de Zuhaia ha muerto y ya no podrá recuperar jamás su dinero. Pero cuando Zuhaia conozca la noticia de la muerte de su hermano, entenderá que Junkar ha tenido mucho que ver en ello. Sermin, desesperada, confesará sus miserias a Zuhaia. Ambas se acercan cada vez más. Juntas disfrutarán de un paseo en el nuevo coche de Zuhaia. De repente, el coche tiene una avería y se detienen, pero aparece Yilmaz y logra repararlo, permitiendo que Zuhaia y Sermin regresen a la mansión. Este encuentro inevitablemente removerá el corazón de Zuhaia y también el de Yilmaz. Poco después, Sermin sembrará dudas en Junkar. Más tarde, Zuhaia tendrá un enfrentamiento con Demir y Junkar durante la cena. Demir ha contratado a una niñera a sabiendas de que Zuhaia no estaba de acuerdo y quería cuidar ella misma a su hijo. La joven, indignada y ofendida, reclamará su posición como madre con firmeza y exigirá que se respeten sus decisiones, lo que desatará una fuerte discusión. Además, Zuhaia tiene un nuevo disgusto al enfrentarse con Gülten, quien ha vuelto a trabajar para ella. La mujer no perdona a la criada, que trata de disculparse, por no haberle entregado a su amado sus cartas cuando estaba en prisión. Por su parte, Yilmaz decide viajar a Estambul, donde quiere entrevistarse con uno de los empresarios más poderosos del país. Si la reunión sale bien, tendrá mucho apoyo económico para poder luchar contra sus enemigos. Finalmente, Sermin está a punto de caer en la trampa de Zuhaia. Sermin está a punto de caer en la trampa de Zuhaia. Sermin está a punto de caer en la trampa de Zuhaia.